El reto al cual nos estamos enfrentando como Estado, porque necesitamos lograr reparar integralmente a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado que han sido reconocidas en Colombia. La pobreza extrema aumentó entre las víctimas del conflicto armado pasando de 13,2 en 2019 al 21,2 en 2022, es decir, una gran brecha que se duplica respecto a la población no víctima. En el informe se advierte que el Gobierno Nacional no ha enfrentado los retos enunciados por la Comisión en materia de reparación colectiva. Por eso, como Procuraduría, consideramos que la política pública de víctimas tiene, debe, vincularse con la reforma rural integral. La construcción de paz en Colombia es una labor que nos convoca a todos y a todas como sociedad. El Estado tiene que ser más ágil en responder las demandas de las víctimas, pero asimismo la ciudadanía debe estar vigilante y atenta a la gestión pública y a realizar las denuncias a que haya lugar.